Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Tarot de Toal? Les habla su amiga Isabel Rido. Traigo el horóscopo semanal para nuestros amigos de Libra. Para esta tirada semanal vamos a utilizar el tarot de Lysir, 8 Zen, los oráculos de Dorín Virtú, del Arcángel Gabriel y del Arcángel Miguel y estas cartitas redonditas que se llaman Rueda de la Fortuna o Cartas de la Fortuna. Bien, pues vamos a cambiar una pantalla para despejar y comenzar pues esta tirada. Bien, ya hemos despejado la pantalla y vamos a comenzar con esta tirada del mensaje del Arcángel Gabriel para ti. Vamos a sacar dos cartitas. Vamos a ver cuál es el mensaje que tiene para ti. Y habla de palabras y discursos. Dice, tienes mensajes importantes que entregar porque ayudarán a otras personas. Eres mensajero o la mensajera. Eres una persona que vas a consolar a una persona que se siente triste, que no esté en paz por algún tema del pasado. La siguiente carta que te sale dice, no te detengas. Usa la energía de la decepción para alimentar tu proyecto creativo con emociones auténticas. Es como un actor de teatro que tiene que tener un background, algo que proyecte a través de situaciones vividas para que a la hora de hacer su obra de teatro, pues sea de lo más real. Así es la vida. Hay que practicar, ensayar hasta que nos salgan cosas buenas en nuestra vida. Bien. Vamos a comenzar también con el mensaje que tiene este oráculo de la fortuna para ti para esta semana, Libra. Uy, te sale una muy buena carta. Te sale la carta de las monedas. Dice que dinero va a venir a ti. Por ahí es muy probable que recibas dinero de finiquitos, liquidaciones o de gente que te estaba adeudando dinero. Te sale la carta de la mujer rubia. Vas a tener una cita o una relación con una mujer rubia de pelo gris o de cabello blanco. Para las mujeres puede ser una relación laboral, una cita o entrevista o una persona que te va a ayudar. Y para los hombres puede ser una cita. Obviamente todo depende de tus preferencias. La siguiente carta que te sale es el muro, ese tanto que menciona Donald Trump. Dice que vas a tener un malentendido entre una persona muy cercana. Puede ser un elemento de la familia. Trata de manejar la negociación y el entendimiento con esta persona para que no se convierta en un muro de falta de comunicación. Aunque sí hay por ahí vampiros energéticos que más vale poner este muro y alejarte de esas personas. Aunque vivan ahí junto a ti en tu casa, más vale ponerles la cruz. El siguiente mensaje para ti, te sale la carta del anillo. Qué bonita carta. Dice que un matrimonio va a tener lugar. Puede ser de romance o firmas de contratos. Así que en este 2021 seguramente vas a saber de matrimonios, nacimientos, bautizos, de muchas cosas que no se pudieron hacer en el 2020. Bien, vamos con tu horóscopo semanal. Para este vamos a utilizar el Lysir y el 8 Zen. A ver qué te sale Libra para esta semana. Te sale la carta del Rey de Pentáculos. Pues básicamente hay una persona que te apoya. Una persona con la cual puedes contar, que te da consejos, que te ayuda a salir adelante. Una persona mayor que tú. Si tienes una duda o incertidumbre, acude a esta persona, porque seguramente esta persona te va a dar otra perspectiva del problema. También viene una persona, un jefe del pasado, a ofrecerte un tipo de empleo o negocio. Te sale la carta de la justicia. Si en el 2020 estuviste sufriendo injusticias, malos tratos o circunstancias extrañas en el trabajo. Viene para ti la justicia de esas circunstancias, de ese mobbing que pudiste haber sufrido en el trabajo. Es muy importante quizás que puedas levantar una denuncia o que hables con una persona importante del trabajo, como puede ser recursos humanos o tu jefe o el dueño de la empresa, para hacerle saber de la situación que viviste. Y esta persona te va a comprender perfectamente y va a haber justicia para ti. Es muy importante que hables con claridad, con tranquilidad. No te alteres en absoluto. Habla con total seguridad. Es muy importante para que te crean y confíen en ti. La siguiente carta que te sale es el 3 de Pentáculos. Viene para ti comunicaciones con tus amigos. Algunas ya las habías perdido de vista en el 2020. Vas a retomar tus relaciones en redes sociales con muchos amigos. Y eso va a ser muy bueno para ti porque te vas a sentir contenta y contento, Libra. Vienen buenas noticias de estas personas. Quizás por ahí se animen a poner algún tipo de negocio. O hacer algún hobby que compartan las varias personas, no solo tú. Bien. Vamos con el ocho cent para ver cuál es el mensaje que tiene para ti. Te sale la carta de la inocencia. Va a ser una semana de tranquilidad en general. De disfrutar de tus hobbies. De volver a lo básico. Sacar por ahí tus juegos de mesa que tienes ahí. Quizás con un poquito de polvo. Volver a esa etapa de la inocencia. Disfrutar de tu vida. Jugar un poquito. Preparándote. Porque estamos, acuérdate, que en época de COVID, de confinamiento. Aunque algunos estén haciendo teletrabajo. Pues seguimos, pues ahora sí que cuidándonos. Y hay que valorar y cuidar esa inocencia que tenemos. A pesar de que tengamos 30 o 40 años o más. Hay que valorar esa inocencia. Y sobre todo cuidarla. La siguiente carta que te sale es la carta de viajando. Viene para ti un camino para este 2021 de muchos éxitos. Pero también de algunas piedritas en el camino. Cosas que tienes que sobrepasar. Obstáculos que vas a tener que enfrentar. Personas perversas por ahí. Que te quieran poner el pie en este 2021. Es muy importante que actúes con muchísima seguridad, con calma. No te alteres los nervios. Porque por ahí esas personas energéticas lo único que buscan es provocar tu ira. Para que te despidan o para que suceda algo contigo. La siguiente carta que te sale es lo simple y lo ordinario. Aquí básicamente me dice que va a ser una semana tranquila. Sin muchos cambios para ti. Es hora de cosechar cosas que estuviste realizando en el 2020. Por ahí vienen algunos pagos que te van a ayudar a cubrir este cuotas de tu tarjeta de crédito. No van a ser de poca monta. Pero te va a ayudar a cubrir gastos necesarios. Aquí el consejo básico con estas cartitas. Es que te prepares para un 2021 un poquito complicado. Y que disfrutes este periodo en el que estás ya sea solo o con tu familia. Para planear qué es lo que quieres para este 2021. Y bien Libra quizás te vas a sentir un poquito pletórica esta semana. Y estás valorándote mucho más. Ya iba siendo hora. Pero en esta euforia también estás tentada o tentado de saltarte las normas. Cuidado tal vez de echar una canita al aire. Pero no es el momento Libra. Estamos en pandemia. Tienes todos los números para que la jugada te salga mal. Incluso tú misma no te sentirás bien. Tienes unos valores que luego te harán aparecer la mala conciencia. En realidad no está mal saltarse las normas de vez en cuando. Pero no a diario. Ni precisamente en un momento como este. Que sabes que podrías perjudicar a terceras personas. Sobre todo si estás saliendo con alguien. Serénate. Y busca un plan para que no te hagan sentir mal a posteriori. Porque puede darte muchos quebraderos de cabeza. Sensible Libra. Y no solo con otras personas. Sino contigo mismo. O contigo misma que es mucho peor. Sobre todo Libra. Es importante que perdones las heridas del pasado. Pues perdonar básicamente te va a ayudar a sentirte mejor contigo misma. Y te va a ayudar a abrir los caminos. Vas a saber esta semana. De una persona importante que te va a ayudar. Vas a recibir la justicia que estabas buscando. Y vas a recibir el pago necesario para cubrir tus deudas. Así que todo magnífico para ti. Espero que te haya gustado la tirada. No olvides suscribirte a mi canal. Dale a la campanita para recibir notificaciones. Y si te gustó esta evidencia. Pues dame like. Gracias y hasta pronto.